Mi nombre es Krista Villela, soy una estudiante de más pedía en la Universidad de Georgetown en Washington DC. Estudio estudios latinoamericanos con un enfoque en economía política. Profesionalmente mi pasantía en OPD me estaba ayudando mucho porque nunca había tenido un trabajo profesional, nunca he trabajado en un observatorio, solo he hecho trabajos académicos en una clase o algo así. Mi pasantía en Techo me estaba beneficiando más personalmente, yo creo, porque para mí siempre es muy importante siempre estar cerca de la comunidad que estás estudiando y que pretendes ayudar con cualquiera políticas públicas que tú estás involucrado. Hay muchos voluntarios todos los días, entonces es muy refrescante como siempre conocer a alguien diferente y siempre oír el cambio de ideas sobre diferentes cosas. En OPD me gusta porque realmente yo creo que necesitaba trabajar en un lugar más estructurado para tener esa experiencia. FIGIENCIA 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 Gracias por ver el video.